En denuncia global reportamos como el incremento a las gasolinas y el diésel dados a principios de año ya comenzó a hacer estragos en la economía de los hogares potosinos. Amas de casa tienen que ingeniárselas para poder surtir su canasta básica. Han tenido que reducir sus compras buscando ofertas y aprovechar al máximo los insumos, pues gastan 200 pesos diarios en la comida para dos personas. En la verdura han dejado de comprar por kilos para comprar únicamente las piezas que necesitan. Algunos de los insumos en los que ya han visto el incremento es en la tortilla, el limón, la cebolla, el aguacate y el pan. Sin mencionar el precio del tanque de gas, aunque no utilizan coche para desplazarse, atribuyen estos aumentos al que sufrió la gasolina. Miguel Cardoza Mora, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en la entidad, señaló que se vigilará de manera intensiva el precio de la canasta básica, tal como se está haciendo a nivel federal, principalmente en los precios que maneja la central de abastos y los abarrotes en productos como el frijol, tortilla, cebolla, carne y limón. Detalló que se han tenido diálogos con empresarios de la central de abastos y cámaras empresariales como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo para plantear estrategias y contener el alza en los insumos básicos y afectar lo menos posible al bolsillo de los ciudadanos. Asimismo, se levantarán las actas correspondientes a aquellos comercios que abusen en los precios. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.